¡Rompe! Dile que no se hagan los locos ¡Rá! 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 Oye, oye, oye Aquí yo voy a escuchar a un hombre Aquí un momento, no está aquí un momento Aquí un momento, aquí un momento Aquí un momento, aquí un momento ¡Puñeta! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Dónde es la mujer, puñeta! ¡A la mamá, no te han vencido! ¡¿Dónde están los hombres?! ¡¿Dónde están los títeres?! ¡La moneta! ¡Bumba!